Y las autoridades investigan los grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia que aparecieron pintados en una vivienda en el municipio de Arauquita. La policía dice que en el departamento no existen grupos paramilitares. Estas son unas fotografías que circularon en redes sociales de unos grafitis que se conocieron hoy en el área rural del municipio de Arauquita que al parecer supuestos paramilitares habían dejado en esta zona del departamento de Arauca. El comandante de policía de Arauca desmintió esta versión. Bueno, la policía nacional en este momento no tiene información al respecto. Recordemos que ese grupo armado ilegal no existe en Colombia como tal. Y sería mirar las imágenes, mirar el lugar y determinar la época en que fue tomada esa imagen. Importante entonces las personas que tengan este tipo de información lo haga llegar a la policía nacional, a las diferentes autoridades y con eso hacer la evaluación y la valoración. Importante obviamente para lograr comunidades seguras y en paz. Hasta el momento ninguna persona se ha acercado a denunciar ante las autoridades competentes. No, no tenemos ninguna información al respecto de ninguna autoridad municipal ni ciudadano en general al respecto sobre lo que usted me está manifestando. El comandante del departamento de policía de Arauca se enteró por las imágenes que le mostró noticias la lupa araucana. Hasta ahora usted me comenta sobre las imágenes, no tenemos conocimiento. Ya pues nos queda nuestra tarea para verificar lugares, poblaciones y personas que pronto están informando sobre este tipo de imágenes que llegaron pues a las redes sociales. El alto oficial confirmó que en el departamento de Arauca y en Colombia no existen los mal llamados paramilitares. A nivel de Colombia no existen esos grupos de organizaciones criminales. Aunque el oficial dijo que se iniciaran las investigaciones respectivas.